¿Cuáles son las escenografías reales? O sea, esto permite hacer movimientos de la cámara en su posicionamiento XY y hacer zoom in, zoom back y el estudio se comporta totalmente como si estuviera en físico detrás de la cámara. Nosotros somos una transmisión satelital que estamos ahora mismo transmitiendo vía satélite desde Santo Domingo hacia todo el país. Onteve es una plataforma digital totalmente multiformato. Nosotros acá podemos producir desde una pequeña producción, conciertos y programas multipanel. En una plataforma abierta está dotada totalmente de su transmisión del Control Master Tabeless. Nosotros aquí no usamos cinta para transmisión de televisión. Todo está basado en un sistema de servidores de la marca Leach, el cual tenemos capacidad de almacenar unas 400 horas de video en definición estándar. Y toda nuestra programación está basada en darle play desde esa base de datos. O sea, nosotros no usamos cintas acá. Eso también nos permite hacer unos ahorros tanto de energía como de material gastable, como la cinta, que eso es muy importante en estos días. Nosotros tenemos cuatro islas de coproducción que son totalmente alta definición. Están dotadas de máquinas Max y máquinas PC. Esto nos permite a nosotros hacer un trabajo de postproducción de primera línea. Esto está a la vanguardia. Tenemos cámaras que graban en discos de estado sólido. Y en prensa nosotros tenemos tres islas de edición de prensa con ediciones no lineales de la marca Leach. Esto nos permite a nosotros grabar las cosas en la calle con las cámaras que tenemos de prensa, editarla en un tiempo sumamente rápido. Y una vez que eso está ya editado en esa base de datos, de una vez está disponible en los controles de estudio para ser emitido por los servidores de la plataforma de la misma marca que tenemos acá. Bueno, en On TV la contamos con una plataforma de audio bastante avanzada. El sistema en sus características generales se divide en dos grandes áreas. La primera área todo el sistema de audio de producción y la segunda área todo el sistema de audio de procesamiento y puesta al aire. En cuanto al audio de producción, todos los audios van a un router que se encarga de centralizar todas las señales de audio. Y nos permite a nosotros contar con la ventaja de poder compartir cualquier fuente de cualquier estudio, lo que agiliza la producción y nos da también el poder de ampliar las capacidades, las necesidades que cada productor pudiese requerir. Además de que en los estudios contamos con, somos de los pocos canales que contamos con un sistema de audio para monitoreo específicamente, para que por ejemplo en el caso de las orquestas, en el caso de los músicos, en el caso de las producciones que tienen gran demanda de audio, puedan contar con una persona especializada para también satisfacer la necesidad de audio dentro del estudio. En cuanto al procesamiento de las señales de audio, contamos con muchos procesadores, bueno, de tecnología bastante avanzada. Uno de ellos es el famoso Orban 8382, que nos permite a nosotros setear, o vamos a decir así, ubicar los niveles apropiados de audio para que el televidente en su casa no tenga diferencias de niveles entre fuentes y tampoco se produzcan niveles exuberantes de sonido que al final pueda afectar al escucho. Entonces entregamos audio de alta calidad, entregamos audio en analógico y en digital dentro de la planta y bueno, para afuera, ya que todavía nuestros transmisores manejan el audio en análogo, bueno, lo trabajamos estéreo en análogo.